Muy rico el cappuccino que nos explicaron cómo hacerlo. Y realmente queda muy suave, muy delicioso y agradable al paladar. Delicioso y me encantó la mezcla entre chocolate y café. Delicioso, buenísimo. Delicioso y me encantó la mezcla entre chocolate y café. Delicioso y me encantó la mezcla entre chocolate y café. Delicioso y me encantó la mezcla entre chocolate y café.